Música Vamos a iniciar la carrera electrostática, se llama, o sea, este es un deporte electrostático. Los chicos van a traer cada una de estas dos latas, la van a traer hasta llegar a la meta que se encuentra a unos, un par de metros. Tienes que pegarlo a la lata, ves. Ok, ya también. Ay no, me va a ir alcanzado. Ajá, está muy bien, está avanzando, ya falta poquito. Ay, está bella. ¿Cómo te llamas? Nander. ¿Tu carro cómo se llama? ¿Qué apodo le has puesto? Nander Mortal. Nander Junior. Javier. ¿Cómo le has puesto tu auto? No sé. El condo, ya, listo. Se da la partida, uno, dos, tres, sale. Fuera. ¿Lo crees? Ajá, está muy bien, está muy bien. Ok. Ya, ya creo que ya la ven. Vamos, por favor. Vamos a ver muchas latas. Sí, buenas. Muy bien, ya despuntaron, comienzan a... Sí, Javier ya está por llegar a la meta y llegó. Y llegó a la meta. Perdón. Javier, con otra lata diferente, con Pepe. Ni siquiera aguacía. A ver, usted se da la partida. Mira. Mmm. Ahí se quedó. No se logra. No, no, no. Pepe avanza. Sí, sí. Más rápidamente. A ver. No se lo tomaron. No se lo tomaron. No se lo tomaron. Y a ver, tú me lo tomaron. Ajá. A ver. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Aprovecha, cuando avanza. Dices que aprovecha. No, eso te lo tengo. Bien, gracias Dios. Sí. Sí, tocó algo. Al fin. Sí. Llegaste. Muy bien, te felicito. Ajá. Y ya. Javier llegó a la meta, Javier. Felicitaciones, Javier. Corte de ponerlo derecho. Jurgen está embalado. Pues todo un poco. Ahí, ahí. Tiene un punto ahí, exacto. No, no estoy deteniendo. Una más. Jorgen llegó. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí se ponen. ¡Qué tal carga, qué tal carga! ¡Qué tal carga! Entonces fue la carrera electrostática, de deporte electrostático. Deliska, ¿cómo fueron los puestos? Bueno, el primer puesto, levanten la mano, ha sido Javier. Segundo puesto ha sido Giuseppe. Tercer puesto ha sido Jurgen. Y Nander. Va a practicar. Va a practicar más. Muy bien. Muy bien, bravo. ¿Les pareció divertido el deporte? A mí me gusta. Me encanta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. CC por Antarctica Films Argentina